Bien, a esta hora vamos directamente a las redes sociales y es que nuestro canciller, Jorge Arreaza, nos representa en el Foro Valdai, Club Valdai, un encuentro de discusión y debate. Vamos directamente con la participación de nuestro canciller en Moscú. Veamos. Y lo anhelamos mucho, muchas gracias por su llegada. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, director Oleg, por esta invitación que es importante. Lo hablábamos con el equipo ayer tomando notas para ver qué vamos a compartir el día de hoy. Sí, porque Venezuela, América Latina, pero Venezuela en particular, ha estado en el centro, en el epicentro de la geopolítica latinoamericana y más allá, en los últimos años. Y las versiones sobre lo que pasa en Venezuela suelen ser muy distorsionadas, muy tergiversadas. Y consideramos que el Club Valdai, con todo su prestigio y la trayectoria académica y la calidad de profesionales, de científicos, de investigadores que lo componen, debe tener acceso a fuentes directas de información de lo que ocurre en Venezuela. Yo me siento muy complacido de poder compartir hoy con usted, con Dimitri también, y poder, por ejemplo, estuvimos tomando algunas notas. Y por qué razón Venezuela ha estado tan imbuida, tan en el centro de las políticas de los Estados Unidos, de Washington. Siempre hay que recordar que Venezuela es la primera reserva en Venezuela. En el subsuelo venezolano está la primera reserva de petróleo del mundo. Estamos hablando de 303.000 millones de barriles de petróleo. Y otros métodos de medición más modernos pudiesen elevar esto quizás hasta el doble. Tiene Venezuela 197 billones de pies cúbicos de gas. De carbón, 731 millones de toneladas. Potencial hidroeléctrico, potencial eólico, potencial solar. Esto es fundamental. Si no entendemos esto y creemos que Washington está emprendiendo una cruzada por los derechos humanos, por la democracia, por conservar la estabilidad en América Latina, arremetiendo contra Venezuela y la revolución bolivariana, nos perdemos la esencia del problema. Pero también, bueno, otros elementos, la ubicación geográfica de Venezuela, ¿no? Al norte, en América del Sur, tenemos acceso, tenemos una fachada caribeña, una fachada amazónica, una fachada atlántica. Y estamos, además, a cuántas millas, muy pocas millas del canal de Panamá. Tenemos, como les decíamos, características geológicas que nos hacen demasiado, demasiado atractivos para un imperio de las características de los Estados Unidos. Y hay un tercer punto que tiene que ver un poco con lo que decía el director Oleg sobre el comandante Hugo Chávez, que es la historia de Venezuela. Es la identidad de los venezolanos y que es un valor que muchas veces subestiman. Es una variable de la ecuación que muchas veces subestiman gobiernos occidentales, centros de pensamiento, laboratorios, la CIA, y no tienen la capacidad de considerarlo dentro del análisis que realizan. Yo quisiera compartir con ustedes, esta es una respuesta que da un intelectual venezolano, Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri no era un intelectual de izquierda. Él era más bien un hombre de pensamiento liberal y militó en las filas de la derecha siempre. Fue ministro, incluso, de algunos gobiernos y un gran intelectual. Pero un hombre muy nacionalista. Le preguntan a Arturo Uslar si existe la venezolanidad. Y él contesta, voy a leer dos extractos de su respuesta. Dice Arturo Uslar Pietri, si llamamos venezolanidad a la concepción de la existencia de un conjunto humano que se llama Venezuela y que caracteriza como conjunto a quienes lo componen, indudablemente existe. Y luego habla de la independencia venezolana, voy a resumir. Pero la guerra de independencia en Venezuela se caracterizó por muchos rasgos muy peculiares. Uno fue el desproporcionado papel que Venezuela tuvo dentro del proceso de independencia de América Latina. En 1810, Venezuela tenía 700 mil habitantes y un circulante de 700 mil pesos. Eso era todo lo que tenía el país. Ese paisito, que ni siquiera era un virreinato, que era una modesta capitanía general, tomó el liderazgo del proceso de independencia de la América del Sur y lo llevó a término. Esa es una cosa realmente milagrosa, increíble, que por más que uno trate de explicarla, no le encuentra explicación. ¿Con qué base podían aquellos hombres hacer eso? ¿Qué tenían detrás? Nada. Lo hicieron a base puramente de personalidad. Salió un grupo de hombres como Miranda, Bolívar, Sucre, Bello, Paez, hombres increíbles. Y esos hombres crearon de la nada un hecho nacional que desbordó las fronteras de Venezuela y se proyectó en un hecho continental. Dice más adelante Arturo Hussler, yo creo que de ahí arranca el sentimiento nacional de los venezolanos. Mentalmente, por esa proyección de inmensa realización conjunta, que hicieron estas personalidades inverosímiles. Y luego, indudablemente, porque desde el primer momento, ellos tuvieron una concepción americana que es muy curiosa. Es muy poco lo que se habla de Venezuela en toda la literatura de los dirigentes de la época. Ellos hablan de Colombia. Y Colombia es una creación venezolana. Es una idea de Miranda, que retoma Bolívar en 1810, de crear una república con el Virreinato de Nueva Granada, con Venezuela y eventualmente con Ecuador. República que se llamaría Colombia. Entonces, la independencia venezolana comienza por salirse de Venezuela, por concebir ya una dimensión continental. Esa es la herencia que tenemos. Y yo creo que constituye la base del sentimiento nacional venezolano. La idea de que fuimos una gente extraordinaria, que hicimos una inmensa hazaña colectiva, incomparable con la de ningún otro país latinoamericano, y que por eso, y que por lo tanto, estamos llamados a hacer grandes cosas y somos gente importante. Yo quería compartir esto, porque muchas veces no se entiende. La capacidad que tiene el venezolano, la venezolana de lucha, de entrega, es un factor que es difícil de evaluar, si no se conoce bien la historia y el orgullo de la identidad venezolana. Hoy, aquí en Rusia, se conmemoran 80 años del comienzo de la Gran Guerra Patria, de que Rusia se involucró allá en Brest, en Belarus, y dentro de dos días se conmemora en Venezuela los 200 años de la Batalla de Carabobo. La Batalla de Carabobo fue una batalla, muchos intelectuales dicen que fue la batalla determinante en la independencia de Venezuela, y la limitan a Venezuela, pero en realidad la Batalla de Carabobo era una batalla más, muy importante, muy relevante, pero en una gran campaña, que era la liberación de América del Sur. El Libertador nunca pensó solo en Venezuela, ni antes, en 1819, en la Nueva Granada, hoy Colombia. El Libertador, en 1824, perdón, en 1821, deja al mariscal Antonio José de Sucre, encargado de la campaña del Sur. Es decir, le dijo a Sucre que era su mejor cuadro militar, su segundo al mando, le dijo, usted se queda para seguir adelante en la planificación de la liberación de Quito, y seguramente más adelante tendremos que liberar Perú. Y mientras estábamos en Carabobo liberando Venezuela, estaba en Sucre preparando la liberación del Ecuador, y estaba Bolívar pensando, si era necesario llegar hasta La Plata, hasta Argentina, hasta Chile, y si era necesario después llegar hasta Cuba, Puerto Rico, e incluso Florida. Hubo una expedición de venezolanos que llegaron hasta la isla de Amelia, que es parte de la Florida, que en aquel entonces no era de Estados Unidos, era española, y declararon la independencia de Florida. Solo que Estados Unidos, en aquel momento, aquel pequeño Estados Unidos de las 13 colonias, revirtió la acción que se hizo por parte de los venezolanos. Entonces, como les decía, fue la batalla de Boyacá en 1819, la batalla de Carabobo en 1821, la batalla de Pichincha en Ecuador en 1822, y luego las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Quería también leerles una famosa cita, de nuevo para entender cuál es la situación con Estados Unidos, desde antes de que fuera imperio, Estados Unidos y América Latina y Caribeña. Esta es una frase de 1786. No es 1823 que es la doctrina Monroe en el Congreso, estamos hablando mucho antes, de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia, de la República Estadounidense. Dice Jefferson, nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda la América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos. Es decir, nos dice que las colonias que querían independizarse, ya había ruidos de independencia a finales del siglo XVIII, estaban en las mejores manos estando bajo la corona española. Y sigue Jefferson y dice, y solo temo que estas, es decir, las manos de España, resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. Este era el plan desde la creación de los Estados Unidos, arrebatar la independencia, evitar la existencia de otros estados soberanos en el continente y tomar el control absoluto. Y si ustedes ven cómo se compuso Estados Unidos, de las trece colonias que estaban al este del país, terminaron avanzando hacia el Océano Pacífico, hacia el oeste. Se apropiaron de las tierras de los pueblos indígenas. Luego le quitaron la mitad del territorio a México, compraron provincias, Luisiana, a los franceses, luego Alaska, y al final, aquella gran potencia, bueno, llegó un momento en que era tan grande territorialmente y su población, o sea, la relación territorio y demografía, o territorio y población estadounidense, era ya lo suficientemente holgada, decidieron no seguir conquistando, tomando el control formal del resto de los países de América Latina y el Caribe, sino controlando gobiernos, élites económicas y fuerzas armadas. Y donde no podían controlarlas, golpe de Estado, desestabilización, invasión. Y esa ha sido la historia de Estados Unidos con América Latina, desde el siglo XIX hasta hoy. La doctrina Monroe, el corolario Roosevelt después, calificaba, le daba el poder a Estados Unidos de determinar si un gobierno era civilizado o no en América Latina. Y si no era civilizado, según sus criterios, tenían ellos la autoridad para invadirlo, para cambiar el gobierno. ¿Cuántas veces no lo hicieron? En Nicaragua, en Haití, en la República Dominicana, en Guatemala, y los golpes de Estado a lo largo y ancho. Hace poco vivimos el golpe de Estado en Bolivia. ¿Ustedes creen que las manos de Estados Unidos no estaban allí? ¿Ustedes creen que Bolivia no tiene litio? Lo mismo que les decía el petróleo venezolano, el litio en Bolivia. Y hemos vivido en los últimos años en Honduras, golpe de Estado en Brasil, un golpe de Estado parlamentario, en Bolivia. Es decir, Estados Unidos sigue aplicando la misma política con sus matices. La sociedad venezolana, sin lugar a dudas, está determinada también desde el siglo XX por la existencia del petróleo y la industria petrolera. El petróleo comienza a surgir en Venezuela en finales del siglo XIX, en 1875, 80, ya había una industria petrolera en el Táchira venezolana, de la burguesía venezolana. Unas familias venezolanas con dinero que fueron a Texas, a Texas y trajeron la tecnología para la explotación del petróleo. Luego, hay un proceso, siempre fue el siglo XIX fue muy complicado, la segunda mitad del siglo XIX fue de guerras, golpes de Estado, cambios de gobierno, pero un gobierno nacionalista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX del general Cipriano Castro que enfrentó un bloqueo, un bloqueo de las potencias europeas contra Venezuela, llevaron los barcos hasta nuestras costas y apuntaron a Venezuela con cañones y la amenazaron con una guerra si no pagaba Venezuela sus deudas, su deuda externa. De ahí surgió incluso